Agocha.info Por la libertad, por la libertad, por la libertad, por la libertad, por la libertad. Acabamos de salir del juicio y creo que no podría haber salido mejor. Los policías se han contradicho entre ellos. Además han venido también varios compañeros de prensa que han acreditado el clima que había de hostilidad contra la prensa aquel día y las agresiones, etc. Lo que ocurrió aquel día no fue ningún atentado a autoridad sino que fue un atentado a la prensa y al derecho a la libre información. Y bueno, he pedido no solamente mi libre absolución sino que se depuren responsabilidades sobre la carga policial de aquel día. Pues hemos salido muy contentos del juicio y no queda otra solución que le absolvan porque las contradicciones han sido tan evidentes que incluso el Ministerio Público ha tenido que rebajar la petición de 6 a 2 años. Pero sobre todo es que hay una evidencia de las contradicciones y le hemos instado no solamente a la solución sino a que se tomen medidas para que determinadas personas no puedan, digamos que encorsetar la vida de un tercero durante 4 años y medio con una petición de 6 años para luego no mantener la acusación o no mantener el estricto sentido de la acusación en el acto judicial y incurrir en unas contradicciones tan evidentes que no puede pasar otra cosa nada más que le asuelvan. Y esperemos que esto no se vuelva a repetir, aunque es una esperanza que veremos si tiene algún rigor o no pero bueno, esperamos que no se vuelva a repetir y que no esté una persona con una petición de 6 años de prisión por unos hechos que luego se han objetivado que no son ciertos.